Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Durante las últimas horas en Guanajuato se registraron dos casos más de coronavirus en los municipios de León y Villagrán. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización de datos sobre la pandemia, números que siguen con una tendencia a la baja. Actualmente en toda la entidad quedan un total de 76 personas contagiadas con el virus activo, mientras que en investigación suman 338 en espera de su diagnóstico. Las defunciones siguen sin registrarse, por lo que hasta ahora la entidad ha perdido un total de 15.095 personas en 26 meses desde que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Guanajuato. De ayer a hoy, incrementó un paciente más en hospitalización, pasando de 5 a 6 personas siendo atendidas, 4 graves y 2 en estado crítico. Para bajar sus costos y ser rentables en Guanajuato, entre 25 a 30 agencias se reconvirtieron en un punto de venta en los últimos años de la pandemia. Así lo detalló Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores y Automotores en Guanajuato, AMDA, quien estimó que en este periodo de la pandemia llegaron a perder hasta 1.500 empleos, de los cuales ya han podido recuperar 750. Detalló que tan solo en el municipio de San Francisco del Rincón, tres agencias se cambiaron a puntos de venta y solo se muestran algunos modelos que luego se entregan en León. El empresario explicó que desde la pandemia vieron que ya venía una baja en las ventas y se pueden observar en las cifras. Eso hace insostenible pagar al personal suficiente para mantener una agencia. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que hay menos reportes de enfermedades asociadas con los golpes de calor que está viviendo la entidad, pero alertó a la ciudadanía sobre las picaduras de alacrán. En entrevista, el funcionario estatal explicó que ante medidas como el lavado de manos que se quedó desde que comenzó la pandemia, se están evitando enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, reiteró la alerta a todo Guanajuato por las picaduras de alacrán, pues en la entidad se han llegado a registrar hasta 40.000 al año. La pandemia bajó la incidencia hasta 30.000. Reiteró que hay un especial énfasis en los habitantes de la ciudad de León, pues es el municipio con más incidencia por picaduras. Las recomendaciones desde la Secretaría de Salud a la población son las siguientes. No caminar descalzo, no acumular libros ni madera ni muebles y hacer una fumigación periódica. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, no olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.